Seguimos recordando ViendoestaCosa.com Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Dice Seguís borrándote del vino Pronto bajarás este dolor Con más dolor Cuando llegue ese día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la levacha de mi amor Yo sé Yo sé cuál es la sonora sensación ViendoestaCosa.com Ya verás Como tú Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Me pedirás perdón Con más dolor Con más dolor Con más dolor Te gritaré que no Y sigue, sigue la cundia Sigue, sigue, sigue ¿Cómo dice? Búrlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue, sigue Búrlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue, sigue Una vez más Búrlate de mí ¡Eso! Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir ¡Ay, ay, ay! Suavecito Viendo es la cosa Punto com ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!